¿Sabes qué es phishing y los riesgos de seguridad que representa para tu empresa? Hoy vamos a platicarlo. Hola, soy Jorge Gómez de Vioxnet y hoy vamos a hablar de phishing y los riesgos importantes que tiene para tu empresa. Si aún no te has suscrito al canal, te invito a que lo hagas, dale click, dale click a la campanita y mantente al tanto de todos nuestros videos. ¿Qué es phishing? Phishing es una táctica que atenta contra tu empresa y tus colaboradores. Viene en forma de páginas web falsas, correos falsos o incluso mensajes SMS que recibes en tu celular. Lo que están buscando es que tú accedas a esos links que vienen ahí para que el hacker pueda obtener tu información o ingresar a tu equipo de cómputo. El phishing es un intento de fraude. ¿Cómo funciona? Tú puedes recibir un correo de tu supuesto banco, de un proveedor, de servicios como teléfono, luz, incluso del SAT, donde se te indica que tu cuenta ha sido bloqueada, donde tienes una deuda o tienes algún problema. La forma de resolver el problema, supuesto, es dándole click a esa leja. Puedes recibir un correo que tu cuenta está saturada y tienes que desbloquearla accediendo y dando click. Cuando tú haces eso, descargas un software malicioso, un malware, que lo que va a hacer es acceder a tu computadora, se va a instalar y le va a dar una puerta de acceso a un hacker. Lo mejor que te puede pasar es que te roben tu usuario y tu contraseña y que alguien del otro lado del mundo empiece a mandar correos desde tu cuenta. Esto puede provocar que entres en listas negras y que tu cuenta sea dañada o bloqueada. En el peor de los casos, un ataque de phishing lo que va a hacer es que se instale un software que va a tomar tu computadora, lo que se llama un ransomware, y van a bloquear tus datos y te van a pedir dinero a cambio. Esto es muy real y el phishing es muy latente el día de hoy. Lo que tú tienes que hacer es nunca abrir este tipo de correos, sobre todo cuando no conoces al destinatario, cuando viene una liga que te está invitando a que hagas una de estas cosas que estamos platicando, y siempre cuando tú pones tu cursor, tu mouse, encima de la liga, los sistemas de correo electrónico abajo te van a decir hacia dónde está apuntando esa liga. Si viene de un banco, verás que esa liga no manda a tu banco. Lo mejor es borrar el correo y comunicarte con tu banco. Borrar el correo y comunicarte con tu proveedor. Si vas a entrar a un portal de banco o a un portal de servicios, tú teclea la dirección en tu browser. Nunca utilices estas ligas que suelen ser fraudulentas. Este es un tema de todos los días que requiere una cultura de seguridad con todos tus colaboradores, haciendo conciencia de cuidar las contraseñas, de cuidar los correos que abres y desde luego las ligas a las que accedes. También necesitas un antivirus en tu equipo de cómputo. Y no solamente eso, un anti-malware en tu equipo. Ya que muchos de estos troyanos no los detecta el antivirus tradicional. El anti-malware es una capa adicional de seguridad en todos tus equipos. Como verás, el phishing es una amenaza real y latente y tienes que atenderla en tu organización. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y síguenos en nuestras redes sociales.